No, no hemos hablado, sí formamos parte de un mismo espacio político. Yo me siento realmente muy acompañado por el gobierno provincial, como creo lo sienten la gran mayoría de los intendentes de las ciudades y también tenemos una decisión de acompañar y apoyar al gobernador Schiaretti en lo que puede ser un nuevo mandato como candidato a gobernador. Creemos que su aplomo, su mesura, su rol como administrador en un concierto difícil y el plan de obras, de inversiones, de políticas sociales que se vienen llevando adelante en la provincia de Córdoba, lo hace uno de los gobernadores más exitosos de la Argentina y un piloto que frente a este contexto de tormenta realmente es muy valioso. Y nos sentimos muy apoyados también por el gobernador, se analizará cuáles son los caminos, pero no me cabe ninguna duda que vamos a contar con el apoyo del gobierno provincial y con el apoyo del señor gobernador, de la misma manera que nuestro equipo de gestión y de trabajo lo va a tener para con él. Bien, ¿le preocupa que algunos gremios están apoyando a Castelo? No, yo creo que es absolutamente libre la opinión y la expresión que pueda tener cualquier habitante, que incluso el propio Doro tampoco ha manifestado una intención de hoy ser candidato, forma parte de un debate interno que seguramente se irá haciendo en este tiempo que mientras nos aproximamos. Lo importante es que tengamos nosotros como gestión y como proceso la certeza de que contamos con el apoyo de la comunidad, que en estos momentos, vuelvo a decir, tan difíciles, de un contexto tan difícil, son tan valiosos y nosotros nos sentimos muy acompañados por el conjunto de la comunidad, no solo en el apoyo, aún en la crítica, en la crítica constructiva, en la sugerencia, en el aporte y fundamentalmente en la suma de voluntades para un trabajo comunitario que creo es lo que distingue el progreso de una ciudad como en este caso de Villa María. Es coherente pensar, internete, en el caso de que ambos vayan por separado representando al peronismo, le da mucha más posibilidad, cambiamos en Villa María. Yo creo que nada de eso va a suceder, me parece que el peronismo como fuerza política y no solo el peronismo, sino la capacidad de construir alianzas que superen a una fuerza política, que sean mucho más transversales, son alianzas políticas y sociales que puedan no solo administrar una ciudad, sino pensar la ciudad para los próximos 30 años. Creo que estamos en ese punto de inflexión, Villa María se tiene que pensar hacia adelante, tiene que pensar de qué manera se va a afrontar hacia adelante y así como hace 20 años atrás un grupo de personas muy jóvenes nos animamos a pensar y empezar a pensar desde distintos órganos políticos y bajo la conducción de Eduardo en su momento, hoy también la ciudad tiene que pensar la ciudad de los próximos 30 años.